Hoy, en A Quien Corresponda, se quedó sin trabajo y sin esposa. Cada fecha se ha desentendido de la manutención de mi hijo. El mecánico le robó su auto y su dinero. Dos ocasiones se le entregó dinero para que lo comenzara a trabajar. Hoy, la barra iberoamericana de profesionales en derecho lo asesorará de manera gratuita. Dos horas para salir de México. Dos. La hora del segundo piso. Y una mujer que salió del estacionamiento de la PFP en sentido contrario, en contraflujo. Ahí está Mirela. Ahí la estoy viendo. Ahí sí estoy diciendo, y se quitaron eso. Dijo, ¿pero qué le pasa? Ahí está ella. Ella ya después me retrató, retrató mi carro, retrató todo. Me tiene sin cuidado. Evidentemente, la quería estrangular. Después de dos horas le dices a esta mujer, oye, estás en sentido contrario, a punto de las casetas de pago. Trae un niño que le está educando para eso. Ahí están las placas. Y a un señor de edad mayor. Ahí están las patrullas de la PFP. Salió de ese estacionamiento. Que no se iba a quitar porque allí estaba el retorno. A ver, capufe, hagan bien los retornos, ¿no? Y aguánteme que les tengo la suya. A ver, esta mujer me está diciendo, ahí está el retorno. Ahí está el retorno. Pero esa infracción va en sentido contrario, en contraflujo en la carretera. Bueno, no se quitó. Tuve que ir a buscar a la gente de la PFP. Pero alguien la debe conocer porque una grúa paró todo el tráfico de dos horas para dejarla pasar y atravesar la carretera. Guau. Yo creo que ni el presidente le abren el paso así. Pero en fin. Cuando todo parece que ya acabó, llegas a la boda del terror. ¿Y por qué le digo la boda del terror? Porque no me dejaron salir a tiempo. Yo ya me quería ir. No, es que están cobrando el derecho de piso. ¿Cómo? No, 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 ahorita no salga nadie. Y no te dejan. Porque hay dos camionetas que están cobrando. Evidentemente, Graco no fue a la boda porque si no, no hubieran ido a cobrar. Y pues ya cuando le preguntas a la gente, dices, ¿y esto es mejor? Y si le avisas a la autoridad, dice que hacen y nos va peor. Y no está trabajando el gobernador. Dije, así lo voy a hacer en televisión. Pues dígalo porque no está pasando. Entonces, lo único que puedo decir es que yo revisé la boda otra vez, como no me dejaban salir por eso. Revisé la boda y dije, pues, ¿qué pasó? No está Graco. Pues no, con razón. Tuvimos que esperar a que les cobraran el crimen organizado, el derecho de piso de Morelos. Pero está tranquilo Morelos, ¿no? Ok. Y de regreso, Capufe, Benito Neme, protege tu imagen. En serio. Es que pusimos unas mantas, mantas mentirosas, porque a las nueve de la noche cerraron y las mantas, ya donde está el cierre, te dicen que cierran a las diez. Mentira. Cuatro horas para regresar y fui a conocer un lugar que no conocía hace en Puala. Un saludo a toda la gente de Cempuala, me mandaron por ahí. Ojo, si estoy pagando la caseta, ¿no podría el muchacho o muchacha de la caseta decirme, recuerde que cierra a las nueve? En el momento que empecé a tuitear contra Capufe, ahí se empezaron a mandar avisos. Pero yo a la mitad del tráfico, por favor. La próxima vez que tuiteen tarde, mínimo mándenme una guía turística para Cempuala. Si usted se casa en el exterior. Oiga, Benito, ponte de acuerdo con la gente de Morelos, o con los de las camionetas que van, a lo mejor tienen más orden. Y con la del DF, una estrategia para sacar los carros más cómodos. Y no sería mucha molestia que en esa casetita de Cuernavaca Libres, Cempuala, Tres Marías, todo eso que está ahí, ya de cortesía la dejaras abierta y no nos cobraras, dos horas para llegar ahí y dos horas para llegar. Porque todo el mundo va buscando entre las calles. Y los novios, bien, gracias, les deseo lo mejor. Si usted se casa fuera de... no me invité. Lo de Capufe creo que sí les falta. La contestación que me da Capufe, muy amables, porque sí, buenos días. Que me sonó como a una refresca de progenitora, ¿eh? Buenos días, cuando ya pasaste de las 12 de la noche, te dicen, la alternativa es, espérame, espérame. No tengo obligación de seguir el Twitter de Capufe. ¿Qué tal si no le di a la estación de radio donde te anuncias? ¿Qué tal si tu mantamiente, como la que vi en el puente? Ahí la traigo retratada, ya es demasiado sacar. ¿Por qué no tus cajeros, a los que les estamos pagando, con lo que entra muchísimo dinero, entra mucho dinero, no me dicen, cerramos a las 9 de la carretera? Ok. Listo. Es que hay mantas si avisamos en radio, en Twitter. Entonces, quien no tenga Twitter o nos suiga el Twitter, eran mis compañeros de la carretera. Pero bueno. Después de esto, y de ver que México me lo presumen que ya cambió en muchas cosas, y me toca vivirlas, bien diría mi madre en paz, descanse. Ay, hijo, ¿qué puntería tienes para encontrarte esas cosas? Y hoy le contestaría si viviera, no, mamá, no es puntería, cualquier mexicano le pasa porque está en todos lados y hay un exceso de eso. Pero en fin, entremos en materia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A ver, Leonardo de Soto, nos dicen que no encuentra la salida aquí en Tlalpan. No, no la encuentran, espérate, búsquenla con cuidado. A todos los comerciantes de Tlalpan, les suplico que tengan paciencia. Estoy recibiendo Twitters, correos electrónicos y avisos, y ahí le aviso a las autoridades del DF. Estamos recibiendo de Tlalpan que se ha vuelto un cinismo tremendo la extorsión en Tlalpan a negocios establecidos, ambulantes y a todo el mundo para el último mes de ida. Esto está... Y vamos a Tlalpan. Un accidente le cambió la vida a Pablo Martínez García. En la empresa donde laboró como vigilante durante seis meses, lo corrieron sin previo aviso el pasado 20 de abril. El 5 de diciembre me operaron de mi rodilla en el Seguro Social, en la cual hasta la fecha tengo 203 días de incapacidad. Mi problema fue que mi empresa me dio de baja del Seguro Social. Actualmente no tengo ni recursos económicos ni un servicio de salud. Interpuso una demanda por discriminación en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet, la cual no presenta avances. Pero cuenta que además de este problema, enfrenta a otro. Su esposa lo abandonó tras 18 años de matrimonio porque él había caído en desgracia. El 11 de marzo, mi esposa, que se llama Isabel Islas Jerónimo, se retiró de la casa por ser yo una persona enferma. Le dejó un menor de cinco años de edad. Toda la fecha se ha desentendido de la manutención de mi hijo, tanto en la escuela, todo. Al parecer ella tiene una nueva pareja. Y yo ahorita, con la ayuda de mi familia, me han ayudado con mi hijo y con mi problema de salud. Solicita asesoría legal para obtener la guarda y custodia de su único hijo. Ella ahorita me preocupa bastante, ya que ya va a ingresar al primer año de primaria. Yo ahorita no tengo algún sustento económico más que la ayuda de mi familia. El problema es que Pablo Martínez García aún no se recupera de su pierna, lo que le imposibilita ir en busca de un nuevo empleo. Para quien corresponda, Lina Loes Soto. Vamos a pedir el apoyo al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ¿Por qué no digo en dónde fue la boda? Porque me lo pidieron ahí en el salón. ¿Por qué dicen que le tienen más miedo a avisárselo al gobierno del Estado y a la policía que prefieren su cota, cada vez que tienen un evento, a que vayan a meterse la autoridad? Y esto, ojalá que me estén escuchando en el gobierno del Estado de Morelos, gobernador Graco, échale ojo, ¿no? Valdría la pena, porque la gente tiene miedo de decírselo. Pero bueno. Dani Cruz Rangel, autopista México-Cornavaca, diario es así, y la gente que tiene que buscar caminos para la delegación Tlalpan. Nos hacen falta, claro. Sí, pero yo no viajo muy a menudo, Dani. Sí, esto fue una sorpresa para mí y para todos los que estábamos ahí. Y lo que protestábamos es que ante la manta de a las 10 de la noche cerramos, habían cerrado a las 9 y ahí te desvían. Es para que te acuerdes. Benito Neme, protege tu imagen, tu gente de comunicación, el que nos tiene que comunicar a todos tus obras. Ya no las podemos ver con gusto, las obras. Las vemos con... Se pasan. Se pasan. A lo mejor hay alguien ahí, da una revisada, que no está sabiendo comunicar. Como dice mi amigo Jorge Garralda, no se deje. Como dice el señor Garralda, no se deje. Los trámites legales no tienen por qué ser un dolor de cabeza. Hoy, en Mesa de Atención, la Barra Iberoamericana de Profesionales en Derecho le brindarán asesoría gratuita. Marque la línea AQC 5166-2313. A ver, trabajo en capufe. La teoría es que usted ya sabe para la próxima. Ah, ok. Sí, gracias. Es broma, ¿verdad? Es broma. Pero bueno. Muy amables, gracias. ¿Qué tal la fiesta de aniversario? Bien, 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 bien. Una buena fiesta. Ver a la gente que va cumpliendo más años aquí, ver caras nuevas, ver a quienes se vienen a dar todo por el todo y con el gusto de tenerlos aquí. Pero bueno. Demos un brinco hasta Guadalajara, Jalisco. Y allá en Tlaquepaque, Ale Gómez, de a quien corresponda a Jalisco, nos envía esto. Los vecinos de la Duraznera, en Tlaquepaque, tienen que caminar a la carretera a Chapala para poder tomar el camión, pero en la zona no hay alumbrado. Y aseguran que siempre están en riesgo, pues constantemente hay asaltos. Siempre está oscura, mañana y noche, y hay mucho asaltante. La salida de los trabajadores y es cuando asaltan en todos estos puentes. Aseguran que rara vez ven una patrulla en la zona y eso facilita que los vagos y delincuentes se escondan en la maleza para delinquir. Sí, pues hemos pedido. ¿Y qué les dicen? Pues que se iban a mandar. Hay de cuenta que sí mandan unos días, pero ya después vuelven a desaparecer. Y el problema regresa. Piden que el ayuntamiento ponga más vigilancia para evitar la delincuencia, pues se sienten abandonados. Patrulla no tenemos nada. Allá pasan a las 500. ¿Y si les hablan? Nos vienen rápido. Un puesto de vigilancia que estén vigilando día y noche, porque a veces sale uno a medianoche o se enferma algún familiar y no tenemos ni para dónde correr. Para quien corresponda Jalisco, Alejandra Gómez. Gracias, Ale. Y Ernesto Mesa Tejeda, presidente municipal interino en Tlaquepaque, Jalisco. A veces los interinatos resultan más interesantes y es el momento de mostrar que usted sí quiere trabajar. Ahora sí que lúscase, ¿no? Con el alumbrado. Lúscase para que... Así se hacen las cosas. Miren, y voy a estar un ratito. Hay muchos delegados que sí le hicieron, ¿eh? Salvo lo que estoy recibiendo aquí de Tlalpan, que me tiene... Me tiene espantado la gente de Tlalpan. Es una carrera por extorsionar a los comerciantes, ambulantes, con permiso, sin permiso, a los fijos, construcciones, todo. En serio, yo pensé que era una gran broma el año de Hidalgo. Pero algunos creo que se lo toman en serio. Agradezco a la Consejería Jurídica y de Servicios Legal y Distrito Federal su presencia en el estudio con su titular. La Consejería Jurídica del Distrito Federal surge el 29 de diciembre de 1998 con la Ley Orgánica de la Administración Pública. Sus funciones básicas son la orientación y asistencia pública. Este organismo depende de la Dirección General de Servicios Legales que brinda asesoría jurídica de forma gratuita a través de defensores de oficio. También pertenece a esta consejería la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos que revisa y elabora los proyectos de iniciativa de ley y decretos que el jefe de gobierno envía a la Asamblea Legislativa. Otra área es el Registro Público de la Propiedad y el Comercio donde se archiva todo lo relacionado con inmuebles de la capital. Y por último, el Registro Civil, en el que se expiden actas de nacimiento y matrimonio, entre otros documentos oficiales. Desde su creación, esta consejería ha brindado apoyo y orientación al público del programa a quien corresponda. Lo hace vía telefónica, desde el estudio, en contacto directo en las casetas de atención y en unidades móviles ubicadas afuera de Azteca, Ajusco. Y agradezco a don Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico de Servicios Legal y Distrito Federal, que está estrenando usted con esta función. Así es, don Jorge. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerlo aquí. Pues es un honor estar ahora en esta posición que me ha conferido el jefe de gobierno. La primera instrucción que tuvimos, quienes nos incorporamos a su gabinete, es una reconciliación social, estar cerca del ciudadano, ofertar los servicios del gobierno de la ciudad, en las colonias, en los barrios, en las unidades habitacionales, estar en mucho contacto. ¿No le convenía más estar en el otro lado? Ahí dicen que no hacen nada, que se la pasen de vacaciones. No, al contrario, la consejería jurídica tiene un área muy importante. Por eso le digo, pues estaba más tranquilo en el otro lado, allá la asamblea no pasa, tranquilazo. Oye, hay marcha, no entramos. Pero aquí es una bronca directa. Es un tema de atención directa en el registro público, en el registro civil, la defensoría de oficio, que son temas muy importantes y de contacto con la ciudadanía. Agradezco a su antecesor, que también le echó todos los kilos, y por eso me imagino que lo mandaron a la sede Sol de aquí, del DF, para que ahora sí se active y funcione y tengamos algo que ver ahí en la sede Sol y exista algo en la sede Sol. Y a usted le entregaron aquí el paquete y a esto funcionó, pero me gusta este paquete, porque es cercano a la gente y son las cosas que me ayudan en la vida o me friegan la vida. Generalmente las áreas jurídicas son muy técnicas, no hay un contacto directo con la ciudadanía, sin embargo tenemos la instrucción de darle un dinamismo distinto. El primer anuncio que hicimos fue hacer la revisión de casos específicos de indígenas que están en reclusorios y de aquellos que no estén en delitos graves, estamos ya por generar que salgan. Los primos delincuentes, que no hay antecedentes y que... Que no tienen para pagar una fianza y que están en temas no graves, delitos menores, y vamos a liberarlos. Vamos a liberar indígenas, vamos a liberar madres solteras, vamos a liberar personas de la tercera edad con esas características. Que tengan, porque hay madres solteras, hay indígenas, hay gente de la tercera edad que son más malos que el demonio, pero se revisará caso por caso y se hará un estudio para ver quién... Que no sean reincidentes, que no haya un tema de gravedad en la comisión de un delito y sobre todo que están en estos casos en donde no hay esta alternativa económica para poder hacer derecho a una fianza, por ejemplo. Le doy la más cordial bienvenida y usted va a decir que qué abusivo. Lo invito a mi casa y es para... para abusar de usted. Tenemos un paquete de servicios a los que hemos acostumbrado a nuestro público, como el registro civil, la defensoría de oficio, detalles que tiene su área y se haya hecho ya una tradición que apoyen a la gente. Por ejemplo, cito a la defensoría de oficio, atienden casos del Distrito Federal, pero nunca le han negado orientación a quien lo requiere y viene a otro estado. Así es. Entonces, es un buen detalle. La gente se va con... Ya sé qué voy a llegar a pedir. Porque el derecho, al final de cuentas, es idéntico o similar en otros lados. La defensoría de oficio tiene que cambiar radicalmente también en esta concepción que tenemos para que tenga un acercamiento más claro a la ciudadanía de que hay un abogado profesional, puntual que va a generar pues esta defensa de sus intereses. ¿Se avecinan muchos cambios en esta área? Vamos a generar cambios, estrategias, métodos de atención. Vamos a generar ferias de atención jurídica en cada una de las colonias de la ciudad. Lo invito, don Jorge, para que también, de manera conjunta, hagamos este tipo de programas en las colonias, en las zonas marginadas de la ciudad, que vayamos a dar atención personalizada. ¿Le va a dar tiempo de cambiar toda esta área? Porque esta área es muy difícil cambiar, le está viva el área. O sea, yo no podría decirle a la gente del registro civil, por citar un ejemplo, en seis meses los vuelvo a atender porque estamos a arreglar todo. ¿No? ¿Cuál? Si da tiempo, esos cambios. Afortunadamente, José Ramón Amieva, el jefe de gobierno, iniciaron su gestión con una modernización de estas áreas. Hoy tenemos servicios móviles que tenemos que llevar a las comunidades para actas extemporáneas, para que en lugar de que el ciudadano de las comunidades venga hacia el centro de la ciudad, nosotros vayamos a las comunidades a otorgar estos servicios. Pero si da tiempo a hacer todos estos cambios. Tendrá que dar tiempo. O en todas las áreas es la vamos sacando porque muchas veces yo veo a quien toma el puesto que quiero cambiarle esto, esto y esto, pero son puestos vivos que atienden directamente a la gente. No es la construcción de un edificio donde lo podemos parar seis meses porque no hay recurso. No, no, no. No, la defensoría de oficio es hoy. Hoy me urge tu servicio. En las actas, hoy, cualquier servicio jurídico, hoy es lo que necesitas. Sin descuidar lo sustantivo, estamos implementando ya estas ferias jurídicas con otras áreas del gobierno en la ciudad para que los servicios del gobierno salgan a la comunidad. Todos. Le doy la más cordial bienvenida al programa. Gracias. No sé si su antecesor le dijo que somos bien latosos. Para nosotros esa es nuestra obligación nuestra chamba. No le puso entre los pendientes de que cuidado te van a dar mucha lata. Hay mucha gente que hoy no existe para el registro civil porque no están registrados en el registro civil. Gente que tiene ochenta y tantos años que nunca se registró y que se acuerda que nació. No, esas cosas no pueden pasar y hay que ponerlas en orden. Tenemos que generar identidad en la Ciudad de México que nadie no tenga su documento de identidad. Pues le agradezco mucho. Y este consejero, bienvenido. Y diga, ¿cuáles son las áreas que atacan directamente ustedes? ¿Cuál es lo que ve el consejero jurídico y de servicios legales y de la ciudad? ¿Cuáles son las áreas? El registro civil. Uno. El registro público de la propiedad. La propiedad que se lo tenemos que ver todos algún día. La defensoría de oficio. Que esperamos no tener que verla nunca. Los juzgados cívicos. Esperamos tampoco tener que andar por ahí. Y todo lo que tiene que ver con los asuntos litigiosos en donde el gobierno de la ciudad es parte. Pues le agradezco mucho y le deseo todo el éxito y estaremos muy pendientes de esta liberación de gente que más malos se van a hacer en la cárcel que corregirse. Porque no hay nada que corregir. Pero tiene que ir acompañado don Jorge de programas de atención cooperativas laborales que se reincorporen a la sociedad con un esquema de acompañamiento con otras áreas del gobierno de la ciudad. Y quiero poner la atención de la ciudadanía un número telefónico de atención directa el 5512-7094 5512-7094 para dar servicios de orientación en todas las áreas que menciona. Si yo tengo alguna cuestión de lo que acaba de mencionar marco este teléfono y estamos listos con ello. Pues le deseo todo el éxito y nada más le voy a decir hasta luego porque sí le voy a dar guerra. Estoy a sus órdenes y de la ciudadanía. Y gracias, mucho éxito. Gracias. Y gracias don Manuel Granados Covarrubias consejero jurídico y servicios de Gáez y Cito Federal. Una de las áreas que si usted no lo conoce por nombre consejero jurídico y servicios de Gáez y Cito Federal no tiene idea de qué ligado está la vida diaria. Como dice mi amigo Garalda, no se deje. A quien corresponde en busca de Noel Mariano Perea, 17 años. Desapareció el pasado 24 de julio en la delegación Iztacalco del Distrito Federal. Si usted sabe de su paradero comuníquese la línea ACUSET. 51-66-2313. Como dice mi jefe, no se deje. 22 años de Azteca sirviéndola a usted. 22 años de escuchar sus comentarios, sus sugerencias y tratar de complacer en lo que pide. Le platico una anécdota. De repente en el Twitter recibo un no me gustó la novela y en el siguiente dice me encanta la novela. No me gusta tal personaje y en el otro me encanta ese personaje. Tratamos de adecuarnos a lo que ustedes nos van pidiendo y queremos hacerlo y hacerlo muy bien. Azteca es su casa y queremos que sus comentarios siempre lleguen a nosotros. llegue a nosotros Azteca platíquenos qué más quiere, cómo lo quiere ver y ahí vamos haciéndolo. Pero también entiéndame que hay muchas cosas que no podemos cambiarlas de la noche a la mañana porque hay otra parte que sí le gusta de la gente que nos ve. Pero bueno, 22 añotes. A ver, tenemos una cápsula por ahí de los 22 años, ¿no? ¿Esta quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Mandé? Ah, es corporativa. Qué bueno. A ver, córrela. Vamos. Cada día es un nuevo comienzo. Hemos construido mucho durante 22 años, siempre dando un paso adelante. Y es que si algo nos ha llevado hasta donde estamos es vivir el presente, día y noche dando todo nuestro esfuerzo. Lo mejor de nosotros, siempre mirando al futuro. Gracias, porque sin ti nada de esto sería posible. 22 años caminando juntos. Felicidades Azteca. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, está más completa que la quiso ver a la alegría, ¿no? Sí, claro. Sí, mucho más. Pero bueno, vamos con esta nota que nos llega desde Tlalpan, la cámara de Escaro de Tálvarez y Anaí Barrón. Nos dicen que esto fue un supuesto robo. Sin auto y sin dinero salieron Omar y su padre de este taller mecánico. Todo comenzó cuando decidieron darle una manita de gato al vehículo de casi 20 años de antigüedad. Porque ya tenía unos detalles de hojalatería, pintura, ya estaba un poco picado. Asegura Omar que el taller donde le robaron estaba ubicado en la calle Tecal y avenida Picacho, Ajusco. Era conocido directamente de mi padre, era un amigo de él, Armando Vargas. Dos ocasiones se le entregó dinero para que lo comenzara a trabajar. Omar asegura que le dio a Armando Vargas un total de 10 mil pesos para arreglar el automóvil. Pues total que en un largo, largo lapso de tiempo no nos entregó nada. Se desapareció de su local cuando lo encontramos nuevamente pues nos dijo que se lo habían robado. El hojalatero asumió la responsabilidad y firmó unos pagarés a Omar. Uno por 18 mil y el otro por 12 mil y pues por un valor estimativo que le dimos al automóvil y no, no, hasta ahorita no hay nada. Con su sueldo como chofer Omar asegura que los gastos en su hogar son muchos y que por ello le urge que el mecánico les pague. Si me podría ayudar simplemente a resolver este problema con lo de los pagarés y hacia con esta persona porque nos hace falta un carrito apenas alcanza para vivir. Tengo esposa, dos hijos. Para quien corresponda Ana Ibarron. Mira, perdón los documentos hay que hacer un viacrucis agencia procuraduría. Hay que seguir. Vamos a pedir apoyo a la procuraduría para tratar de generarte el ayudar con esto. Pero bueno, ¿a dónde vamos compás? A las casetas de atención. Ande usted, vamos a las casetas de atención. ¿Cómo estás? Muy bien, señor Garralda, muy buenas tardes. Excelente inicio de semana para todos. Igualmente para ustedes allá en casetas, nuestra encargada de casetas, Lina que es su anfitriona y siempre lo recibe con esa sonrisota y siempre atendiendo al público y con mucho gusto lo hacemos. Exactamente, señor Garralda. En estos momentos el Centro de Atención del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal está atendiendo a toda la gente. Les comento al público televidente el CAS, bueno, es un medio también por el cual usted puede denunciar y además cuenta con servicio gratuito de atención psicológica. Y por otra parte les platico que hace un momento llegó un grupo de padres de familia, está con nosotros Wendy Jiménez que viene en representación de todos ellos a denunciarnos de una escuela que al parecer las están engañando, Wendy. Sí, mire, buenas tardes este señor. Buenas tardes, Garralda. Mire, vengo en representación de todos los padres de familia que estamos pues muy preocupados, alarmados porque nuestros hijos hace dos años entraron en esa escuela, ese CEDVA, este campo Cicatepec. Están ellos por terminar su carrera el bachillerato en gastronomía, bachillerato en... Es bachillerato con carrera adjunta. Exactamente. De belleza, en el caso de tu hija está en el bachillerato de belleza, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que sospechas de que al parecer los están engañando? Bueno, yo he solicitado en varias ocasiones constancias de estudio para comprobar sus estudios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. para que le sigan para que le sigan dando servicio a tu hija porque todavía es estudiante. Exactamente. ¿Y luego? Pues me han dado constancias de la carrera de bachillerato con mecánica cuando mi hija está estudiando bachillerato con belleza. Y bueno, sí nos preocupa porque el día viernes tuvimos una reunión con el director de la escuela, pues no nos da la cara y nosotros lo que queremos es que nos ayuden. A ver, déjame traducir tu sospecha. La escuela sí tiene registrada mecánica porque es la que suelta para todos lados las constancias, pero todavía no consigue el reconocimiento oficial de la CEP en la de belleza. Es lo que entiendo o de donde dependa. Exactamente, sí, así es. Belleza y gastronomía. Belleza y gastronomía queremos más que nada saber si sí realmente tiene una incorporación o una clave de trabajo porque pues digo, llevamos dos años pagando una colegiatura, una colegiatura en donde no pagábamos y dos, tres días y nuestros hijos se quedaban fuera del plantel. Ah, esos sí eran estrictos para la colegiatura. Sí, claro, para eso sí, señor Garralda. Oye, ¿y ya van a terminar la escuela? Sí, el 31 de agosto termina el ciclo escolar, entonces pues el director dice que nos dará el certificado en tiempo y forma pero no nos da una fecha así como que... Tiempo y forma. Exactamente. Y tu hija va a salir con un título de mecánica. ¿Perdón? Va a salir tu hija con un título de mecánica y cómo la van a contratar en algún lugar si es mecánica. Exactamente. Aunque peine divino, aunque arregle divino, pues usted arregla coches, comadre. Aguanta un segundito, Samia. Señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarlo. Gracias, mi Samia. Oye, ¿por qué no preguntas a la oficina de don Simón Villar Martínez, que es el encargado del área de educación en el Estado, ahí en el Estado de México? Pregunta que nos orienten. Ellos, si existe registro, lo deben tener. Lo deben tener. Ellos se lo dieron o ellos se lo negaron. Claro, por supuesto, señor. ¿Esto depende, Wendy, de la Secretaría de Educación del Estado o de la federal o de dónde? ¿La escuela de dónde depende? ¿De la Secretaría del Estado a nivel federal? Este, del Estado. Del Estado, ok. ¿Puedes preguntar? ¿Cómo no, señor? Me comunico ahorita. ¿Sabes qué? Y es mejor decir, no tiene registro. Y ya se busca que otra cosa se hace. ¿Qué es lo que podemos hacer? Claro, por supuesto, lo investigamos en este momento, señor, con mucho gusto. ¿De qué, señor? Un placer. Aguantame un segundito a ver si nos dan respuesta en estos momentos, ¿sí? De la oficina de don Simón Villar Martínez, Secretaria de Educación del Estado de México. Lina, aguántame, Wendy, aguante, Samia. Espero tu respuesta. Claro que sí, señor. Desde tanto. Vamos a esta palapa. Ah, pues vamos a esta palapa. En 1986, el señor Abraham Hernández y tres hermanos más se fueron en busca del sueño americano. Nos fuimos a Estados Unidos, los cuatro. Yo, primeramente, después de que fueron ellos, los calé a ellos, los otros tres. El año, mi hermano Isaias se regresa a México, pues no le gustó estar allá. Nos quedamos tres. Vivió con su mamá en esta casa que compraron los cuatro hermanos y que seguían pagando. Nosotros le estábamos mandando dinero de Estados Unidos para que él terminara de pagar la casa. Posteriormente, el señor Abraham se regresó a México. Yo me regresé en el 97 y estuve viviendo con mi mamá y con mi hermano Isaias. Posteriormente, mi hermano le da una embolia y lo estuvimos cuidando y finalmente fallece en el 2010. En el 2011 fallece mi otro hermano en Estados Unidos. Asegura que la casa estaba a nombre de Isaias y Moisés, los dos hermanos que fallecieron. Y fue entonces cuando Francisco Javier Hernández González, el último de los hermanos, fue deportado a México. Estuve viviendo ahí con mi mamá. Dos meses después fallece mi mamá y al fallecer mi mamá, que fue en noviembre, él, al salir yo a la calle y después de regreso, cambió las chapas y ya no pude entrar. Señala que desde entonces se está rentando y ha querido recuperar lo que le corresponde de esta casa. Ya fui asesorado más o menos para qué papel les iba yo a necesitar y recuperar la casa. Ahora el abogado me pide el acta de difusión de mi hermano Moisés que murió en los Estados Unidos. Que alguien me ayude a recuperar el acta de difusión. Para quien corresponda, Rubén Monroy. Vamos a revisarlo y creo que va a ser muy sencillo en estos momentos hacer las peticiones. Hay cambios en las delegaciones, tengan paciencia, se van a cambiar oficinas, están entregando otras. Tenga paciencia, tenga paciencia, tenga paciencia. Va a ser un enlace ya en estos momentos a tu ciudad. Nos vamos a conectar. Bien, ya estamos en estos momentos ahí en Sinaloa. Saludos, Cintia López. ¿Cómo estás, Cintia? Ya estás al aire. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal, Jorge? Un gusto saludarte desde Culacán, Sinaloa y te voy a presentar la historia de un pequeño. Él es Héctor y se debate entre la vida y la muerte de una rara enfermedad. Héctor parece ser un niño como cualquier otro. Padece síndrome de Cartagena. Sus órganos están invertidos. Pocos niños en el mundo tienen esta enfermedad genética. Uno de cada 16 mil niños nacen con esta patología. Héctor Alexander lucha por sobrevivir. Está aislado en su hogar. En el 2011 le diagnosticaron una enfermedad pues muy rara. Consiste en órganos invertidos, inmunoeficiencia genética, es alérgico casi a todo, su cuerpo no cría ni defensas ni anticuerpos y se infecta por sí solo. No asiste a la escuela. Su única salida es el hospital para chequeo médico. Y pues el niño no puede ir a la escuela porque se la pasa enfermo, todos los días está enfermo. No está reaccionando al tratamiento como debería. Su familia busca un milagro, temen una recaída. Su encanto ha ganado grandes amigos que lo apoyan con donativos. Héctor lleva un tratamiento de por vida. Yo tengo la esperanza de que, pues no sé, unos doctores buenos. El pequeño Ale, como todos le dicen, sueña ser chofer del transporte urbano. El fútbol y los videojuegos le apasionan. Quien padece síndrome de Cartagena es vulnerable a contraer enfermedades respiratorias, renales y del sistema nervioso central. Héctor sonríe ante la adversidad para cumplir sus sueños. Lo único que necesita es un especialista que atienda su padecimiento. Con imágenes de Michael Gagiola, Cintia López, a quien corresponda. Héctor padece síndrome de Cartagena, precisamente esta enfermedad pocos especialistas pueden cubrirla. Eso es lo que urge la familia para poder que el pequeño pueda disfrutar de su vida completamente sin tener que protegerse y estar bajo el resguardo de su hogar. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Cintia. Oye, qué difícil. Cuando creo que ya conocí todos los síntomas, aparece uno nuevo. No conocía este síntoma de Cartagena. Salomé Iván, ponte en contacto, por favor. ¿Quién está en el... Salito, ponte en contacto con Cintia, con los médicos, genetistas y los especialistas, a ver quién nos recomienda a quién y que quiera echarnos la mano para tratar esto. Estamos en pañales. ¿Conocías este síndrome? Sí, señor. Sí, sí. Tú conoces muchísimos más de esto todos los días y cada rato tienes en el escritorio cosas así. Yo no lo conocía, Cartagena, yo no lo conocía. A ver si no hay alguien en Sinaloa con esto, a ver si hay alguien en otro estado o en alguna alianza y a ver cómo podemos apoyar, ¿no? Con todo gusto, señor. Ahorita buscamos el apoyo. Ya, sea que lo movamos por camioneras, por aviones, ya. Ahora sí que ya Dios irá. Gracias. Buena nota, Cintia. Dejas una tareota. Y Salomé, ¿la veo tranquila? Eso me llena de mí más confianza. Gracias, Salo. ¿De qué, señor? Aquí estamos. Muy amable. Buena nota. ¿A dónde vamos? Hecho. Como dice mi amigo Jorge Grala, ¿sabe qué? No se deje. Este viernes, en A Quien Corresponda. La diabetes y la obesidad son padecimientos que ponen en riesgo a la población mexicana. Por eso, este viernes, a las afueras de Azteca, una unidad móvil pondrá a su alcance sencillos estudios de manera gratuita para detectar estas enfermedades. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, en Periférico Sur, 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan. Solo necesita ser mayor de 18 años y contar con 8 horas de ayuno. Como dice el señor Gralda, ¿sabe qué? No se deje. Gracias, amables. A ver, para aquellos que preguntan si hago el supermercado, sí, claro que sí. y Carlita se llevó una sorpresa. La mandé a cubrir un espacio y regresé. Dije, ¿qué usted va? Ahí está. Y sí voy. ¿Qué pensabas? Hoy no vengo sola. Le pedí a la producción si me los podía llevar a vender allá afuera. No, mentira. Son para mi casa. Muy bien. Me los cuido tantito en la que presento mi nota. Y es que exactamente como usted lo dice. ¿Sabes que esto ya tiene un límite? Ya. Como usted lo ha dicho, mi fiel mercado. Si voy a traer los globos de eso, pues ya que estemos hablando del pastel. Póngase de aquel lado. ¿Sí la consiento o son mis nervios? No. ¿Lo puedo pellizcar? Sí. No. Antes vamos a... Y luego. Pues no fui al mercado de San Juan donde mucha gente no. Donde mucha gente lo ha visto ahí hacer sus compras. ¿Qué tiene de malo? Y soy muy bueno. Riquísimo. Lo dudabas, ¿verdad? Sí. Sí, pero hice un sondeo y es claro, todos los comerciantes me dijeron, claro, el señor Garralda aquí viene cada 15 días, los domingos. Me doy mi escapada por ahí, me gusta ir a comprar, me gusta ir a ver y voy saludando gente. A mí me encantó porque también puedes comer ahí. Y la mayoría de la gente dice, ¿están haciendo un reportaje? No, no sé si lo estén haciendo, yo vengo a hacer la compra igual que usted. Pero bueno, vamos al mercado San Juan que es uno de los mercados más tradicionales de México, un mercado histórico, un mercado donde se puede encontrar las cosas de importación más extrañas y curiosas y deliciosas como la comida y carnes más exóticas que nada más en otros lugares del planeta o de México son famosos pero aquí es exótico. Vea esto. Es el mercado de San Juan, el más famoso de la Ciudad de México. Lo califican como el mejor tercer mercado a nivel mundial por la gran variedad de productos frescos y de primera calidad que existen. Visitado por miles de personas al año, sobre todo en la época decembrina, el mercado de San Juan se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los mejores chefs internacionales. Como ellos están acostumbrados a ese tipo de gastronomía, todos los productos que aquí tú puedes ver a ellos les favorecen en su alimentación diaria y la mayoría son bien agradecidos con el servicio que nosotros les prestamos. Los sabores, olores, colores y variedades que caracterizan a este mercado van desde pescados y mariscos hasta carnes exóticas como venado, jabalí, cocodrilo, búfalo, pato, león y muchas más de todo el mundo. Hasta delicias nacionales como gusanos de maguey, escamoles, alacranes y un sinfín de productos animales que los vendedores experimentados de gran tradición invitan a cocinar. Ahora ya no nada más venden la materia prima, sino la procesan. Ya usted puede venir a disfrutar de las carnes exóticas en distintas formas. Algo que me fascinó del mercado de San Juan es que de repente justo en el medio te puedes sentar y disfrutar de una deliciosa baguette o de unas ricas tapas que yo en este momento escogí un postre chiquito pero muy rico. Cuéntanos Alexandra ¿de qué es este postre? El cual este es un postre italiano de queso mascarpone con una rebanada de fresa, nuez y miel. Son más de 300 locales y sus comerciantes brindan una atención como ningún otro. Cuidan el prestigio que les dio fama internacional. Somos generaciones de padres a hijos hasta nietos de ahora. Aquí es muy respetado el cliente y creo que de ellos vivimos y gracias a eso pues estamos tenemos un auge diferente a todos los mercados. Un lugar incomparable para disfrutar con la familia y amigos para hacer el mandado y degustar de un buen lunch gourmet para quien corresponda Carla Sandoval. Riquísimo, riquísimo la verdad. Además el problema de ir a ese lugar es que si vas temprano hay que ir sin desayunar porque cuando pasas por la fruta ya entra la fruta. Cuando pasas por las carnes frías entran las carnes frías. Cuando pasas por los pescados y hay un momento que llegas a casa y vas a comer no, ya comí. Desayuné, merené, cené, todas las actividades alimenticias ya pasaron. Pero bueno. Está muy rico la verdad y para todas aquellas personas que están de vacaciones de verdad dense una vuelta como lo dije pueden ir a disfrutar de un lunch gourmet muy delicioso dentro de las instalaciones del mercado y van a encontrar de todas las opciones y variedades de tipo por ejemplo los baguettes de carne de cocodrilo suena delicioso. A mí me dijo hay cosas que no se van a tocar pero como otras que no por ejemplo alacranes si me caen gordos en el suelo a la gente de Durango le gustan pero en ceniceros en Durango ya no hay tantos alacranes ahora hay más en León la gente de Durango se los acabó para ponernos en ceniceros y recuerdos de su visita a Durango. Vamos a ver alguien más de la isla. Exportero de Pumas No me digas a ver Sergio Bernal 45 años Exfutbolista Ciudad de México Tuvo una brillante y larga carrera de más de 23 años de trayectoria Defendió la portería del equipo Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México Convirtiéndose en uno de los íconos históricos del club ¿Qué tal? Tiene capacidad física pero lo que dijiste el otro día es cierto no lo dijiste tú Anet Anet creo que fue dijo Anet no es nada más el físico que se es fuerte es estrategia fuerza física y fuerte emocional porque hemos visto en la isla los cuatro primeros días todos van en su papel de actrices actores y desconocidos ¿Qué tal? ¿Qué tal cariño? Vamos a brincar la regata todos van piquismiquis por el cuarto día de mal comer mal dormir mal bañarse mal pasarla ahí sale el verdadero y ahí es hemos visto gente muy inteligente unos que han perdido su popularidad de amables y se han vuelto los gandallos de la pantalla otros que han suído las lloronas de la pantalla o sea tenemos un collage de todo esto ¿no? así es ¿se imaginan ir por el carril de alta velocidad y de pronto encontrarse con topes? de plano se siente como si estuvieras en la montaña rusa y es que vienes todo deslumbrado del contraluz que provoca un puente a desnivel y de repente te encuentras con estos montículos muy peligrosos esto ocurre en el carril de alta velocidad de la avenida Congreso de la Unión a la altura de la estación del metro consulado en la delegación Gustavo Amadero ya tiene como cinco años más o menos ese tope sí lo arreglan cada tres cada cinco años lo arreglan son más de 100 metros los que están afectados por estos chipototes en el asfalto que terminan por dallar partes de la suspensión y motor de los automóviles sí y por poco se desarman los carros ahí cuando pasan van a parar por acá de este lado van a pararse ahí a ver qué le pasó o el que no se queda parado ahí ya viene su grúa y se lo lleva en el mejor de los casos pero cuando no vas en un automóvil se vuelven mortales otro día uno de una moto se golpeó ahí y fue a parar por allá la moto con todo y el chavo y el casco pues rodó hasta por allá pues como ve jefe son seis y media pulgadas no centímetros pulgadas lo que el asfalto pues está desnivelado en esta zona el tránsito local ya se la sabe y lo esquiva pero los que no abandonan todo el cárter ahí pongan mi twitter ya lo vieron pues click ese twitter y voy a seguir reportando desde cualquier punto de la república mexicana para quien corresponda muy bonito vamos a estar en el que nos atropellan ¿sabes lo que no me gusta? que se le olvida me voy a manchar dónde poner el twitter y lo tapa Moni como novato pero bueno pues vamos al pastel pues sí porque yo creo que el pastel no es de adorno los pasteles son para partirse y con permisito yo sí lo quiero partir esta niña ya está buzando ahí está felicidades a toda la gente que a lo largo de estos 22 años ha ayudado a construir nuevamente más programas que todos los días está luchando por tener innovaciones por sorprender al público a todos ustedes a todos mis compañeros felicidades y enhorabuena usted primero eso ya dieta gracias bueno luego me corre cómetelo 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 sí la consentimos demasiado pues mil gracias a nombre de todo el equipo a ver ven por los dos ¿quieren pastel? tranquilo muy bien pues felicidades a lo largo de estos 22 años qué padre qué padre Mimi gracias por su comentario gracias Carlita muy amable no te comas todo reina aquí me quedo lo cuido Iván dale una mordida al pastel hecho gracias mañana tenemos fiscal vienen fiscales y le recuerdo que aunque usted no sea de la demarcación de donde viene el fiscal el fiscal también le da orientación jurídica y no olvide el gran escenario de la isla este agosto 31 por el 7 nos vamos soy Jorge Garral de un consejo ¿sabe qué? no sé cantarón los ruidos señores ¿sabe qué? no sé Gracias por ver el video.